Hola amigos, he aquí la luz, la claridad, la luminiscencia, la luminosidad, la iluminación, el furgor, la refulgencia, la fluorescencia, la incandescencia, el resplandor, el destello, la energía, la corriente de sus vidas. Yo a diurno, diccionario parlante, para nada está la otra pantalla. Y bueno, ya sabemos las consecuencias de que yo a diurno se presente ante todos ustedes y es que como si grabo normalmente tendríamos la ultraluz. ¡Dios mío, la ultraluz! Entonces grabamos de aquí y se ve toda la parte ponzoñosa de la habitación que no mola. Pero bueno, al menos se puede ver a Ana, muy chiquitita. Ahí, si la podéis ver, ahí, ¿ves? Ahí está. Pero bueno, por poderse se puede ver. Pero para compensar, para compensar, llevo la sudadera negra. ¿Por qué? Porque hoy apoyamos a la dimensión XI, ¿vale? Porque vamos a desbloquear a nuestro amigo Daniel. Es un poco raro el tema porque yo no sé si es que será algún tema de traducción de kanjis, ¿sabes? Porque aquí, obviamente, aquí pone Dennis y a lo mejor es una forma muy japonésinizada de decir ¡Denis! Y tal. Pero bueno, este amigo, nuestro compa, el que vamos a desbloquear hoy, se llama Daniel de toda la vida, ¿vale? Y el que diga lo contrario, que se fume diez veces seguidas el directo rayando sobre R5. Bueno, realmente eso es más una recompensa que un castigo, pero bueno, es una lección, ¿vale? Es una lección. Entonces, desbloqueamos a Daniel, señor campo. No sé, porque esa es la traducción inglesa. McFiel, señor campo. Vale, entonces, va a estar interesante, va a estar interesante. Porque como llegamos un poquito tarde, por así decirlo. Bueno, estamos en el evento del Dennis, el esplendoso esplendadero. Vamos por la fase 4 y ahora hay que pegarle paliza al Hun. ¿Vale? Lo de siempre, en todo lo que estoy bloqueando, ah, lo tengo que explicar porque luego siempre viene algún iluminado. Pero no iluminado bien, en plan el refulgente, ¿sabes? Que dice, oye, ¿cómo se desbloquea el personaje? Es de un evento, amigo. Yo que sé, si no está el evento, no lo puede bloquear de momento. ¿Qué quieres que te diga? ¿Vale? Entonces, fase 3, desbloquea a Daniel, señor campo. Y tendríamos que partir de la madre a este señor. En el caso de Daniel, señor campo, es una cosa bastante curioseta. Porque como a la hora de la verdad, llegamos tarde. Las cosas como son, te salió ayer y lo vamos a desbloquear. Ahora, Ray Gear, Ray Now. ¿Cuándo es Ray Gear, Ray Now? No lo sé, amigo. Cuando termine de grabar el vídeo, luego se edita, luego se renderiza, luego se sube. Se espera un poquito porque nadie va a ver un vídeo a las 6 de la mañana. A no ser que los que estén bien colocados con de vino o con soda. Y tal, pues bueno, vale. Y ya está. Pero eso, Ray Gear, Ray Now. Y es un poco curioso porque a pesar de que las habilidades te las puedes saltar en las filtraciones. Y las cartas puedes intentar no verlas si no te metes en ninguna comunidad online de Yu-Gi-Oh! Duelo Linkus. Los memes, los memes son inesquivables, cabrón. Inesquivables porque son la esencia del alma humana, ¿no? Bueno, entonces yo ya he visto unos cuantos memes, ¿vale? Sobre el señor Daniel y algo me dice, ¿vale? Igual, algo me dice que a lo mejor trae cartas bien cacotas. Las cosas como son. Bien cacotas, bien cacotas. Ahora lo veremos, no lo sé. Es momento de que ya que estamos en Art5, la buena ciudad que tenemos de fondo, la ciudad que confirma, nos confirme si realmente tiene el caconchi. Pero vamos, con la cantidad de memes que hay, mal vamos. O sea, no hay esperanzas muy altas. Y también hay una cosa increíble e impresionante. Y es que el propio arquetipo de nuestro amigo Daniel Macampo, que no sé cómo se llamará en castellano, pero bueno, son los performaje. ¡Artilusionista! Muy bien, pues esos mismos, ¿vale? Categorizados por un payaso con un chorrongo de texto que en el anime es bueno y en el TCG es una ponzoña. Es curioso porque a pesar de que el arquetipo no es bueno sin sus péndulos y no hay señales de péndulos por ningún lado, lo cual es bueno, pero bueno. Madre mía, me da miedo esto, pero bueno. ¡Hinotama! Bueno, otro pozo en Hinotama. En fin, es curioso, ¿vale? Porque el propio arquetipo no es que sea la ultra hostia. Las dos cartas que hay en el evento son bastante ponzoñescas. Y ya sabemos que las cartas que te dan en eventos suelen estar ahí ahí al nivel de ponzoña con lo que te va a dar al subir de nivel. Y lo que es más divertido aún ahora ha salido de la nueva caja de El Grito de la Resistencia, supongo que se traducirá. Y las propias cartas de performaje que hay, que son estas dos, pues son bastante mierdonchis. O sea, son cartas que te esperarías que te dieran completamente por gratis mientras te tiran al sublo y te escupen en la cara diciendo ¡Pua! ¡Repugnante! ¡Disgusting! Y tal, pero bueno. Así que esperanza sobre lo que va a traer al levear. ¡Uf! Mal vamos ahí, ¿eh? Mal. ¡Mal! Mal vamos. Pero bueno, no pasa nada. Te sacan una mini, super, duper, wiki, wiki, mini, 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 caja de ras para compensar y ya está. Entonces, pues bueno, pues a ver qué trae, yo qué sé. Si es que también tratándose de Daniel Bascampo, pues es que yo diría algo, pero la única esperanza así que pueda esperar de un tío de este tipo, porque las habilidades, no creo que de habilidades así ninguna buenas, a no ser que sea la típica habilidad que te deja hacer algo del anime completamente gratis y te da un más cuadro, que las hay, pero incluso así no creo que se justificaría jugar el ponzoñón de carta esta, porque a la hora de la verdad es casi como si fuera un 2.500 que hace casi nada, pero bueno. Y tal. Bueno, en cuestión de habilidades la verdad es que las esperanzas están muy bajas, están en el 38, pues ya sabemos que el 39 es el emperador de la esperanza, entonces están abajo, ¿no? De 38 para abajo. Pero bueno, yo qué sé, puede ser, puede ser, porque también las cosas como son, yo no sé exactamente qué poringas hay en los performaje, a lo mejor quizá hay algún performaje en plan Stample Random o Handtrap así de esas, en plan Kitterroid o Battle Fader, que en Dueling no sé si está, pero bueno, no creo, pues si se juega a Kitterroid y no se juega a Battle Fader, pues puede ser, puede ser que alguna de esas sueltas y si las da, las daría a nivel muy alto. Porque yo ya sabéis, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona Zexal es de nivel 30, perdón, R5 es de nivel 35. Hay mucho gemonchi, no hay. Y yo ya sabéis que soy exigente. A mí, los señores que te dicen, ah, bueno, James Sack, saco de James, y tú, no, no, amigo, saco de James es cualquier personaje que salga. O sea, aquí yo voy a que me den poringas interesantes. Así que, ah, ah, más les vale a ellos. En fin, y espero que para el bien del evento, pues te dejen utilizar algún evento de este señor. No, no te dejan. Tienes que partirle la madre de forma completamente vanila. Tremendo. No se fijen en el mazo que se llama Furras Far. Todos sabemos qué mazo es, ¿vale? Bueno, pues hay que partirle la madre al Johnny y no me dan ni el mazo ni nada, porque saben que el mazo de performaje es tan absolutamente malardo que no sirve. Pero bueno, utilizaremos a esta piba, a Yuzu, y utilizaremos la psicología inversa, ¿vale? Porque como Yuzu es clavada a la señora de pelo completamente negro como la noche, ¿vale? Pues dirá, ay, no le quiero pegar a mi hermana. Y entonces la hermana dirá, pues yo sí, pa, 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 y le partirá la madre. Y ya está, esa es la estrategia. O sea, vaya mierda, coño, ponme un macito de evento o algo guay, ¿no? En plan, para simular un poquito el anime. Qué feo eso de no poner absolutamente nada. ¿Y por qué me da excavación de piedra mágica? No lo sé, pero bueno, da igual. La verdad es que no me fijo muchas veces en los que dan en los eventos. En fin. ¡Vamos ahí! ¡Daniel, venga! Me saltó todo el diálogo de su evento, ¿vale? Porque Arfai, la verdad es que es como la gran decepción, loco. Porque ellos fueron los que... Bueno, fue Texal, realmente. Pero fueron los que ellos dieron como un spoiler diciendo, eh, el lore de Duel Links. Y entonces llegó con él y me dijo, che, quito un parado, hijo de Renville, puta. Y los de Duelis diciendo, pero señor, tenemos que sacar el lore, ya, sí, no hay más mundos. Y cómo que no. ¿Y esto qué es? Y abre la caja. Y es Rast Duel. Pero no es Rast Duel, ¿vale? Es Rast Duel súper mal hechos. Con limitaciones, con skills que entro lo hacen absolutamente todo. Con meta desbalanceado y tal. Y dirán, pero señor, que meta el Sevens. Y el otro es... ¡Aaah! Y mueren. Y explotaron y mueren, ¿vale? Eso es lo que pasó. Entonces ya no hay lore de Duel Links por ningún puto lado. Y yo ya me salto todos los diálogos. El día que haya algo importante, algún loco lo pondrán en algún foro. Y ya está. Pero de momento es todo ponzoña. Ya, el lore murió. O bueno, se puso en pausa indefinida. Pero vamos, que eso te recuerda a los típicos vídeos de memes que cogí prestado de forma indefinida. Para decir robado, pues es como decir que está muerto, vamos. Pero sí, poco más. En fin, por mucho que me disculpe, no cambiará lo que hice. No me acuerdo del lore de Daniel, amigos. Era como malo, pero usar Carvoir Black, eso en el anime no es malo. Pero bueno. En fin, solo hay una forma de arreglar esto. Ponerme una nariz y hacer... Piqui, piqui, sois un normal. Y recoger cartas del suelo hasta ganar. Y ya está. Esa es la filosofía de Art5e, ¿vale? Eso es todo lo que todos los, no sé cómo lo llaman, los dueltertainment, ¿vale? Es lo único que hacen. Piqui, piqui y robar cartas del suelo hasta ganar. Ese es el gran resumen. Os acabo de resumir todo Art5e, ¿vale? Ese es el gran resumen de todos los duelos de Art5e. De vez en cuando les apetece ponerse un poco intensos, pero bueno. No dice nada muy diferente, ¿no? Cuánta felicidad, cuánta felicidad. Yo me voy preparando, amigos. No puede ser. Vale, ahora estamos en el momento clave. ¿Vale? El pavo este que vemos aquí. Este cartón. El artista ilusionista, trapecista, mongolista. No está en el evento. No está en la caja. Y seamos sinceros, el cartón es una mierda. Así que sí, ahora mismo. Paso diapositiva. Y dicen. El cartón, el ilusionista, no sé quién está. No está en el mazo de Pepito Magtetis, este Magfeel. Y tú no puedes. Entonces, chupa un huevo. Me voy a enfadar porque, por Dios. ¡Denme la carta! ¿Bien? Ah, mira, tremendo. ¡A la verga! ¡No hay nada! Bueno, eso quiere decir que entonces si me voy a nuestro amigo, que está aquí. Bueno, bueno. ¡Bokuba Denis! ¡Cállate! ¡Daniel! Por favor. ¿Cómo que Denis? Si es que también graban las voces de audio mal. ¡Las graban mal! ¿Quiere decir que el cartón está aquí? Tremendo. Ah, mira, y brillantito. ¡Tremendo! Ya se me había olvidado cómo era esa experiencia, amigo. Ya hace como cuatro o cinco años que no... Desde que Jaden te regalaba Neos Vanilla y tú. ¡Joder, Neos Vanilla! ¡Hurra! Que no pasaba esto. Ya, ya es que se me ha olvidado. Es como, ¡eh! La situación de emergencia, en plan, ¿qué se hace en esta situación, capitán? Hace años que no pasaba. Y te cortocircuita el cerebro. Esta carta está censurada, ¿no? Bueno, da igual. Y ya, bueno. Y te la dan. Te la dan de este. Tremendo. Bueno. Pues muy bien. Ahora sí. La también. Esto es bueno y a la vez malo. Porque sí, efectivamente, te dan la carta AS. Que bueno, ya lo he dicho. Es un mierdón de cartón. Entonces no hay mucho misterio. Hasta cierto punto era normal que te lo diera. Pero ahora viene lo guapo. Y es que aprovecharán. Porque como ya te han dado el cartón. Y en malo. Y te da igual tener una copia que tres. Van a aprovechar. Y van a rellenar. Seguro. ¿Vale? Es bueno porque te dan la carta AS. Pero en malo. Porque seguro que rellenan con ponzoña. Sus... De cartas que no necesitas. Que son más copias de esta. Entonces, al mínimo seguro. Dos cartón. Que no tenemos. ¡Hurra! Bien. Bueno. ¿Qué hay por ahí? Que lo vea yo. A ver, a ver. ¡Dore, dore! Barrera de burbujas. Chequéame estas burbujas. ¿Han visto? Que con todo el no pues he sido. ¡Ay, Dios! Bueno, pues sí. Vale. Esta es la carta que se filtró. Nuestro amigo el Daniel. Se cree que puedes utilizar magias continuas de protección. Como si estos fueran los peces esos de 200 de ataque. Que no me acuerdo ahora mismo como se llaman. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigo! ¡Por favor! Más vale que tenga una habilidad. Que diga. Eh... Envía una carta de tu deca a tu mano. Artista amigo. O performa par. O performa mage. Agrega barrera de burbujas. Agrega otra mierda más gratis. Y roba dos cartón. Y durante este turno puedes invocar al artista amigo o trapecista con cualquier nivel y una sola carta. Si no hice eso, no está al nivel de hoy en día, amigos. Bueno, y gana al final. Y gana. ¿Vale? Entonces... Mal vamos. Protección. En forma de magia continua. ¿Qué te crees que es esto, cabrón? ¿1762? Pues no, amigo. No, amigo. La época de las líneas de Nazca ahí con los dragones Signer ya pasó de moda. Eso fue hace 5.000 años. Bueno, la carta ya estaba filtrada, entonces no tiene mucho misterio. Y seguramente te dé 3 copias también, ¿no? ¡Eh! Un performa par. Bueno, un performa mage. Y tiene mucho texto. Y no puedo leerlo porque la cámara la pongo donde el texto. Entonces, a ver, me tengo que echar aquí para acá. A ver. Si no me muestras en el campo, puedes invocar de tu mano. Bueno, pues, normal durante el turno, cuando te comas daño, que ese es el efecto de los performa G estos, mientras tengas otro bicheo de este, Terrar, inflige daño. ¡Ay, ni siquiera niega el daño, cabrón! Bueno, y nivel 6. Espectacular. Que recordemos que la carta As de este señor es Rango 4, ¿no? Pero bueno. A ver. Debo decir que mucho te spoilea el hecho de que para hacer el duelo de evento te dejen hacerlo con el mazo que te salga de la poringa. O sea, eso ya te medio spoilea que a lo mejor su mazo no es jugable. ¿Vale? O sea, esta carta no está mal. De hecho, mira, de hecho, no realmente, porque hoy en día ya funciona un poco mejor. Si no tuviera la tontería esa de invocar normal, podría ser como un ciberdragón, pero más guay, ¿no? Porque es lanzador de conjuros. ¡Tierra! Lanzador de conjuros tierra, por alguna razón. Pero bueno, venga, vale. Bueno, ahí tenemos las copias de la carta As que yo estaba segurísimo que te iban a cascar. Ahora siempre hay que comprobarlo, confirmarlo con el Yuyas. ¿Vale? Y si no, me cosco que alguno en los comentarios lo diga si han nerfeado las gemas. Este juego es así de triste y cada vez que te sacan un personaje tienes que confirmar que no te han nerfeado las gemas. De hecho, a mí estos números como que me parecen raros, cabrón. No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Míralos! ¡Ahí están! No. Espérate. Ah, vale. Sí, 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 sí. Vale. Puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, da igual. Sigamos. Bueno. Más copias de la magia ponzoñicha a esta. Madre mía, va a ser todo esto hasta el final, ¿verdad? Más mierda de esta. Otra copia del señor. Otra mierda de esta. Otra mierda de esta. ¡Eh, eh, 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 eh. Espérate. 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 Quiento parado ahí, hijo de remilputá. Acabo de ver tres cartones black. Una. Te da tres x, y, 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 zeta. ¿Cuándo en el mazo ya te da uno? ¿Para qué quiero cuatro copias de ponzoña? Cuatro. Cuatro copias de ponzoña. Ya me río. Pero. Pero ¿por qué? Espérate. Voy a mirar otra cosa. Una. Dos. Tres. Tres. Dos. Ay, Dios mío. Vale, iba a mirar a ver si te daban otras tres copias de las otras ponzoñas. Porque si te daban dos copias de cualquiera de las otras dos ponzoñas, era absolutamente injustificable. Madre de Dios, por el amor de... No me mires así, Daniel. Tú ahora mismo sabes que lo que me estás dando es ultra asquerosidad. No, es que es la carta A, Joan. No hay excusa. ¡Claro que sí! Si este señor tiene por ahí poronga útil, ¿no te puede dar el conito de helado ese que rompió el TCG? ¡No! Le tiene que dar cuatro copias. Cuatro copias de la carta A, ¿eh? Es que es como que te lo recalcan, ¿eh? Te lo mega recalcan. En plan, no, 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 sí. ¡Ay! ¡Que te hemos dado la copia del señor! ¡Todos arriba! ¡Wee! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Pues no! ¡Cabrón! ¡No! Escritorio baja de nuevo. Baja de nuevo, escritorio. ¡Hola! Es que me gusta hacer subir el escritorio. ¿Por qué no? ¡Vaya car! ¡Vaya tela! ¡Vaya telita! En fin. Bueno, esto ya explica los memes, obviamente, ¿vale? O sea, ya le sub, ya le sé de los memes. Entiendo la referencia. Entiendo la referencia. Vale, joder. Cuatro copias del puto XYZ. Amigo, es como lo de, eh... Perdón por... Eh... Gracias por todo y perdón por tan poco, pero al revés. Plan perdón por todo y ni gracias. Jesús, qué locura. Por favor. Me andas cagando. En fin. Venga. Espérate, espérate, ¿eh? Cuidado, eh. Cuidado. Que ahora están las habilidades y podemos tener la... Goodall Relative Ball de cinco copias del XYZ, ¿eh? Cinco copias. Podemos hacerlo. Hagámoslo. Venga, vamos a ello. A ver. Ah, sí, 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 sí. ¡Vamos! Cuatro copias en el extra deck. ¡Cannon! Solo... El segundo efecto. Al principio del duelo añade la cuarta copia del XYZ. ¡Hace tan bien malardo que no necesita! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¿Qué ganas? Durante la fanface de un turno en el que recibiste daño. Defecto. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¿Qué es este ponzoñón? Al principio del duelo. ¡Ajá! Cuarta copia de mierdón injugable. Y los otros... ¡Ah, no! ¡Imposible! ¡Mierdón injugable! ¿Cómo voy a defenderme de esto? ¡Ah, ya sé! ¡Activaré! ¡Solo postres! Y el tío ahí... ¡Oh, yes! ¡Solo postre! ¡Caíste en mi trampa! Y tú... ¡Nani! ¡Ahora! ¡Habilidad ponzoñosa! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace eso? Devuelve una carta al deck. ¡Ah! ¡Es un tercio de la cápsula de otra dimensión esa de juego rápido! ¡Un tercio! ¡Imparable! ¡Es momento de morir! ¡Momento de morir! ¡Madre mía, loco! ¡Ni siquiera te lo agrega a la mano! ¡O buscártelo desde el deck gratis! ¡No, amigo! ¡Devuélvelo al deck! ¡Madre mía, de verdad! ¡O sea! Los becarios que escriban estas habilidades les pasan las notas ahí Y los tíos ahí lo están redactando y programando Diciendo ¡Madre mía! ¡Así se siente la fábula mágica! La fábula esta mitológica del señor que empujaba la piedra y se le caía En plan, el señor ahí programando Y daño de efecto Den devolver ponzoña al deck Y el señor diciendo ¡Pues si es que esto no lo va a jugar ni una sola vez nadie en la historia! ¡Ni una sola vez! Y yo estoy aquí Trabajando en el puente de mayo Cuando debería estar comiendo polvo en el KFC O paseando mi almohada de wifi por la calle Yo que sé Lo que sea que hagan los japoneses Pues mal Mal, amigo Joder De verdad A veces habría que poner un contador De verdad, te lo digo Contadores de estos de En plan, ¿cuántas veces se activa una habilidad? Y puede ser posible que este tipo de habilidades Literalmente las tengan a cero En plan, que nadie ha activado la segunda habilidad De esta habilidad Nunca Ningún servidor de en todos los momentos del juego, tío En ningún momento Ni siquiera de que estés jugando el desmazo de evento Con la habilidad ponzoñosa Y digan ¡Activar a Esquilitu! ¿Qué hace esto? Y la actives así un poco por la broma ¡Ni así! ¡Ni así! Bueno, da igual Ya hemos rayado bastante Vamos a ver qué más movida hay por ahí ¡Joder, cabrón! ¡Cuatro efectos! ¿Quién te crees que eres? ¡Plo y Moikar! Por favor A ver Solo puedes usar el segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo ¡Ochontavo! Efecto de estabilidad Una vez Por turno, eh Por turno No se puede usar una vez por duelo Eso nunca existe ya, eh Eso ya no está Pero bueno A ver Tronchonco de restricción ¡Hurra! ¡Felicidad! A ver Bueno Teniendo en cuenta el montón de porongonas que hay en tu habilidad Que en la habilidad esto tiene que ser bueno seguro, ¿no? Madre mía Manda un monstruo artilusionista de tu mano al cementerio Después añade un artilusionista de tu deca a tu mano Vale Ya de por sí Con esa habilidad ya estaría chido Pero como ellos saben que performa mates Realmente es bien malardo Te tienen que dar otro tronchonco de efecto mal Vale Bueno, esta habilidad se nota que es la buena, ¿no? A ver Bueno, la buena es su arquetipo Y su arquetipo es malo Entonces, pues eso, ¿no? Pero bueno Baraja un monstruo en tu campo al deck Y después juega un artilusionista de tu deck A tu campo en posición de defensa boca abajo Y lo puedes cambiar Tremendo Tremendo Cambia mano Cambia campo ¿Qué más? Si controlas un Artilusionista Que solo existe uno en el juego Pero bueno El ataque de un monstruo en tu campo es igual al ataque del monstruo Con mayor ataque de mamiel hasta el final del turno Es impresionante, amigos Esta sí Vale, esta sí Aquí ya sí que sí Pero nada Es No sé Es jocoso, ¿no? Tú dirás Yo te quejas de todo No, porque Sí, esta habilidad sí que está buena Vale Pero es gracioso porque es como la consecuencia, ¿no? En plan Es como la consecuencia de todo lo que pasa hoy en día En Duel Links Que es que como todos los mazos están hasta arriba de Cocaine E intentas tú meter personajes que utilicen mazos del anime Y bueno, obviamente los mazos del anime pues son una caca, ¿no? O sea, llevan años y años intentando forzar Mago Oscuro y Blue Eyes Y hasta las últimas épocas nunca termino de colar Bueno, Mago Oscuro siempre alguna vez ha estado ahí Y Blue Eyes siempre lo intenta jugar la gente Pero eso no quiere decir que sea meta, ¿vale? Ahora sí, ahora sí Ahora sí que está todo chongo Y normal porque, a ver, Raigeki o enviar una carta al cementerio buscable completamente gratis Pues como no va a ser eso roto, ¿no? Pero la cosa está en que es como está tan alto Ya tienes que tener hoy en día habilidades de este tipo, ¿sabes? Porque si no el mazo es absolutamente injugable de ninguna manera, ¿no? Y ya está Hasta cierto punto lo puedo entender O sea, aquel que quiera jugar Performa Mage Uno de los 100.000 jugadores que habrá, ¿vale? Uno de cada 100 Pues agradecerá esta habilidad Pero en parte es un poco como bullshit, ¿no? Porque tú a lo mejor cada persona Es una consecuencia en directa de que pasen este tipo de cosas Y que a mucha gente yo he leído que le toca las pelotas O sea, a ti te puede gustar, por ejemplo, un mazo específico Te puede jugar Performa Mage si te dan esta poronga Y vale, eres feliz Pero a lo mejor te gusta cualquier otro mazo genérico Como Evil Twin o Tenji Y realmente no tienes una habilidad aposta solo para ti por tu cara bonita, ¿no? Tienes que usar algo genérico y te toca las pelotas Pero luego hay otros mazos que también sí Que son también del anime Pero tienen como genéricas para ellos solos Como Gouki o Trickstar Que literalmente son habilidades genéricas Pero más chetas apuestas solo para ellos Y no te creas que son todos los mazos rogues Sino que son a veces también A ti te puede jugar a lo mejor Gustar alguna cosa random como Cronomalo Bueno, Cronomalo no, pero su habilidad también está muy bien Hombre, no está tan rota como hoy en día Yo que sé Te puede gustar cualquier mazo rogues Y como yo que sé Ya que veo ahí al trapo Al Sora Que es lo más parecido a un trapo que hay en todo Yu-Gi-Oh Te puede gustar ahí Evil Peluches No me acuerdo el nombre ahora mismo Y no tienes una habilidad solo para ti Entonces es un poco Toca huevo, ¿no? Que den habilidades tan tochas a lo que sea que hay en ese momento Bueno, vamos a leer el resto de habilidades Pero a no ser que nos encontremos Alguna habilidad genérica super tochonga Que no creo porque eso ya no existe Pero bueno Ahí veo un aumento de LP por 4 Nada más empezar el duelo Más 4.000 y tú ¡Ah! Pues mira, sí Pues sí, eso estaría roto Pero Pero no creo Porque realmente la que hemos leído arriba Ya está bien pochonga Y si hay algo Pues se jugará esa, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo a ver Solo se puede usar esta habilidad una vez por duelo Si tu deck Por onga Bla, bla, bla Y Hay una cosa que a mí me gustaría saber Y es, ¿qué cojones es esto de 8 o más monstruos de nivel 4 O menor de luz, lanzador de conjuros Cuando Ah, bueno, dice Stradek, ¿no? No deck Ah, vale, Stradek Madre mía, loco Pero ¿cuántos de esos hay? En plan ¿8? ¿Qué? No lo entiendo Espérate, voy a leerlo otra vez Voy a leerlo otra vez Porque no me ha quedado claro ¿Qué coño? Si por duelo Si tu deck Excepto el Stradek Ah, vale Excepto el Stradek De luz Pero ¿Eh? Pero ¿cuántos de estos hay? Espérate Catálogo de cartas Porque ya Me andan un poco cagando A ver Monstruo Luz Nivel 4 Lanzador de conjuros ¿Dónde está esa movida? No Reptil no Lanzador de conjuros Pero cabrón Si solo hay Solo los de la caja ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Para jugar esta habilidad No, pero No puede ser jugable Con el bazo puro O sea, todo lo de la caja Y encima tienes que rellenar Con más poronga ¡Por Dios! ¡Por Dios! Pero Daniel Pero Daniel Ya puede ser ¡Gana! A ver Durante tu mainframe Baraja tres monstruos Luz Y después ¡Gana! Y después Toma ¡Ay Dios! ¡Es una mierda! Vale Da igual ¿Para qué le ponen Una restricción Tan absolutamente Mega Tochongona A una habilidad Que es una Ponzoña Y la que tiene Cuatro eventos No tiene casi Nada de restricción Joder Venga, vale Bueno Que sí que tiene Pero Joder Loco de verdad ¿Quién diseñó Esta mierda? Venga Va Vamos a ver Vamos a meternos Una vara bien fuerte Ahora mismo Venga Malabares Sí Malabares Los que hacen Estas habilidades A ver Solo se puede usar Segundo efecto Una vez por turno Y dos veces por duelo ¡Madre mía! ¡Un vez por duelo! Primera noticia Bueno La misma mierda De restricción Que habíamos en la habilidad De arriba Dos A ver Puedes activar Añade una vara mágica Vara atada Vara descartable Bueno Esta es útil Esta no Y esta A veces A veces A ver A tu mano Y después En tu mano Ay dios Y encima Te dice Vale Añade una utilidad De tu teca A tu mano Y después Bueno Sí Es Swapidi Swapidi De varas Y no varas Por cierto ¿Qué le pasa a esta carta? Está como bugueada ¿No? ¿Qué coño? ¿Están todas así? ¿No? Específicamente esta carta ¿Qué coño? ¿Por qué está bug? Ah Más Arreglado No sé Ok Ni cartón Saben hacer bien A ver Aumento de LF Por 4 A la mierda Esta es la habilidad Que se filtró A ver Solo se puede ser Si tu extrae Contiene 2 o más monstruos Rango de 4 Ganas Cuatro Sí Vale Estas son las habilidades Lo he comentado ya Algunas veces En las filtraciones Pero parece ser Que es nuestro amigo Daniel El que te entrega Esta habilidad La habilidad Que dijimos Que era como Aumento de LP Pero un poquito más guay Porque te pedía Solo 2 restricciones De extra deck Que si quieres Tienes Y si no No Bueno No tiene mucho misterio Es la Lo que ya estábamos comentando La nueva UAV Vale La nueva UAV De habilidades Genéricas Mucho más rotas Para compensar Que las habilidades Específicas De mazo Son Las habilidades Genéricas Que había antes Más Cosa Vale Entonces pues nada A ver que es esta movida Bueno esto lo tiene Un porrón de gente Esto lo tiene Un porrón de gente Esto lo tienen Todos los de R5 Creo Joder poder de la oscuridad En R5 Si joder si Supongo Y pues ya estaría Ya estaría Espectacular Eh mira Pues Daniel Amigo ¿Recuerdas cuando Al principio Dije Esta play Super random En plan Que te roll Bueno Pues no Pero la habilidad Genérica Si Entonces Espectacular Bueno Bueno No se es que el personaje Está mal Estaba pensando Que ni tan mal Porque Porque no está Ni tan mal Porque realmente Si que te da La cartas Y te la da Muchas veces Quizás Más de las necesarias Iba a decir Que está bien Porque te da Una habilidad Super rotonga Pero es que luego El mazo Ser Es malo Y encima Te obliga a comprar Por 3 de una caja No 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 El por 3 de la caja Ya termina de rematar Cualquier mazo Fan Muy fan Que si quiere Llegar a ser algo Es Porque Te da habilidad rotísima Y ni siquiera Estamos hablando A nivel Dream mirror No Estamos hablando Un poco más abajo De nivel de mazo malo Y te me cascan Que tengas que gastar Una cantidad Bastante Tochonga De gemonchis Para pillarlo Ya Automáticamente El mazo Feo Pero bueno Yo que se Yo que se A criterio de cada uno Daniel Muy mal Ya esta Ese se llega en resumen Y poco más A jugar su mazo Uy Lo más gracioso Es que en mis servidores de discos Ya hay algún loquillo Que te lo intenta jugar Entonces A ver que tal Pero bueno Ah Y si hay nerfeo de gemas Díganlo En los comentarios El papito lo quiere saber Que yo estoy viendo aquí Poca gemonchi Pero bueno Claro Arfai ya vino en la época De la sequía de gems No lo se Ale Espero que les haya gustado el video Y ya nos vemos en el próximo Venga Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Truco 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 ¡Suscríbete!